Y otro de los protagonistas, como decíamos, de la jornada ha sido Alfonso Guerra. El diputado socialista ha presentado su libro de memorias y ha dejado claro que sigue en plena forma. Es lo que tiene no estar en la primera fila de la política, que ya no tiene que medir tanto sus palabras. Con la fuerza que le da una trayectoria de 54 años de socialismo, el próximo día 31 cumplirá 74 años, Alfonso sigue dando guerra a la derecha, tanto a Rajoy como a Aznar. Yo creo que este gobernante que tenemos ahora, el día que ganó las elecciones se quedó dormido y nadie se lo ha dicho todavía. Se cree que está despierto. Lo que le puede pasar a este que salió el otro día en la tele a decir que volver, volver. Salió con la capa de Drácula, asustando a la gente. Que voy a volver, no vuelva, no vuelva de hombre. Pero también tiene tiempo de hacer autocrítica en el seno del PSOE. Yo le digo a todos los partidos que si eligen a un dirigente de una manera democrática, en un congreso o de la forma que sea, a los seis meses no pueden estar planteando que quieren otro. A un empleado de un banco lo jubilan con 88 millones de euros. Pero hombre, entonces ahí tiene que ser muy claro el PSOE. Por cierto, ese banquero lo indultó el PSOE. Guerra asegura que la política está cada vez más distanciada del pueblo y culpa de ello a los políticos que ya no están tan preparados como antes. En el momento de la transición de aquella generación, los mejores dijeron vamos a la política. Y hoy los mejores no quieren ir a la política. PP y PSOE ven con preocupación el escenario de las elecciones europeas. Temen un severo castigo por parte de los votantes y todo indica que así será. De momento comienza la elaboración de las líneas europeas.